Bueno, es un producto que nosotros pensamos en hacer porque uno de los interesantes de nuestros socios tenía conocimiento y viendo que la mayoría de las personas prefieren, o sea, consumen ese producto y les gusta, entonces nos pareció interesante hacer, también buscar personas que sepan hacer así que nos ayuden y salgan lo más buenos posible. Bueno, ¿qué elaboraron? Facturas artesanales de la producción casera. Lo cual es más higiénico que digamos, porque digamos que en una panadería no sabes si la masa está bien, o si se ensucia, o si se dan las manos, entonces nosotros está garantizado que es todo higiénico y de calidad. Bueno, ¿cómo trabajan con el tema presentación, comercialización? Hacemos comerciales, tanto audio, radio, páginas de Facebook, carteles, están pegados por todo el colegio, así nos manejamos. Bueno, ¿ya comenzaron a vender? Sí, sí, por ahora va bien. ¿Cómo es el precio? Hay dos, están las de dulce de membrillo, que están a 6 pesos, y las de dulce de leche, que están a 7 pesos. Muy bien. ¿Milagro ideal para el mate esto o no? Sí, obvio, se puede combinar con mate y con café, con todo. ¿Con todo? Sí. ¿Y estético es o no? Sí. Bueno, adelgaza, membrillo, dulce de leche, ¿estas son las variedades? Sí, sí, son las variedades. Tiene chocolate y cobertura y la masa es muy rica. Cuéntenos la experiencia, ¿quiénes se encargan de amasar, de preparar? Ella es la encargada de amasar, sería ella, es la que siempre nos enseña, la que siempre nos guía, y ella es la gerente de personal. ¿Tiene algún secreto de esto? ¿Hay que amasar mucho? Sí, hay que amasar bastante, tiene su proceso, pero ellos me ayudan bastante, por suerte. Entre todos colaboramos y ayudamos, y así hacemos más rápido, porque la masa tiene que reposar un cierto tiempo, 15 minutos, como 4 veces tiene que reposar. Y fue una linda experiencia, porque como nosotros la verdad que nunca hicimos factura, esto la verdad que fue una linda experiencia, y así también aprendemos de paso a hacer facturas, porque es nuestro último año. Ya salen con una base de una empresa, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde podemos comprar? Comprarlo. ¿Un número de teléfono, Facebook, Instagram? Nuestras páginas. Nuestras páginas se llaman Maravillosas Tentaciones, en Facebook, CH.